Y hola buenas a todos, aquí seguimos con Darksiders 2, una vez ya pasado el juego vamos a elegir la campaña de Sepultura de Argul, o Argul's Tomb, como sea en inglés, digamos lo haremos con el personaje recién pasado al modo historia, o sea nivel 21 y con todas las armas, esas de juego que tiene, bastante guapas que vencimos al enemigo final, a la corrupción de Absalon tan fácil la verdad, y bueno vamos a ver de qué trata este DCL y qué objetos encontramos y si nos desvela algo más de la historia o no, no sé, vamos a ver ¿Para qué me has hecho venir, Ostegoth? Tú haces con las palabras, lo que yo con las monedas, las pocas y tomas muchas a ver qué te parece este trato, a un momento de tu tiempo te daré una historia y una oportunidad Te escucho Antes que el señor de los huesos, en el trono eterno se sentaba otro rey de los muertos Se llamaba Argul Argul el loco Su reinado duró eones, hasta que fue traicionado Por el señor de los huesos Por el señor de los huesos Por el señor de los huesos Sí, esta historia no es ningún secreto Salvo por un detalle que se perdió en el tiempo La ubicación de la sepultura de Argul El señor de los huesos arrojó la tumba fuera del infamundo De modo que Argul no pudiese usar su poder Desde entonces, el conocimiento de la ubicación de la sepultura se ha desvarecido en la neblina del tiempo Nadie lo recuerda, salvo Ostegoth ¿Qué pasó con Argul? El señor de los huesos podría haber matado a su predecesor Pero decidió sepultar a Argul bajo la llanura de los muertos ¿Pretendía el señor de los huesos ser piadoso o cruel? ¿Quién iba a conocer los motivos de los muertos? Solo tú, supongo ¿Qué más puedes decirme sobre Argul? Bueno, que le consideraron completamente loco Argul sermoneaba sobre el fin del mundo La llegada de una oscuridad que iba a extenderse por los reinos de la vida y la muerte La corrupción No Hablaba De los jinetes Mira todo cuanto quieras Comparado con lo que tengo yo Mierda Esta nos daría un poco más de experiencia Y de talismanes ¿Qué queréis que os diga? Hay que aprovechar esta ocasión de hallar la fuente de poder de Argul Y si es posible destruirla ¿Qué ganas con todo esto, Mercader? Eso no te concierne Solo Debes saber Que a cambio de eliminar el origen de la fuerza de Argul Puedo ofrecerte una gran recompensa Puedo ofrecerte una gran recompensa Oh vale Veremos que han dado aquí No han dado nada Explora la cueva Dime por dónde Dime por dónde ¡Suscríbete! 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 ¡Epa! ¡Suscríbete! 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 No sé, estoy pensando que a lo mejor con mi arma de fuego acabaría más rápido. ¡Oh, bro! ¡Suscríbete! 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 ¡Que va, carajo! ¡Tontada, tontada! ¡Joder, joder! ¡Qué pasa! ¡Es que por algo te lo dan! ¡Por algo te lo dan! ¡Suscríbete! 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 Trampa mortal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, no. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Por esta? ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿esto dónde nos lleva ahora? ¡B! ¡B! ¡Hasta la próxima vez! ¿Podemos hablar con este? No. Tenemos que ir a la otra. A ver... Tres. 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 ¡Va! Tres. Tres. Tocar aire aquí, digo yo Aquí el hielo contra el hielo no creo que funcione, así que vamos a cambiar la secundaria Vamos a poner una mejor Descarga, ponéis bien Hazar un vacío a la superficie Ok Ok Vamos a poner un vacío 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 Vamos a darme esto Vamos a poner un vacío ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 He equivocado, hay que poner más potencia, no me llega. Uyuyuy, tenemos que enfrentarnos a un dragón de hielo. Un poquito. no sé dónde estoy, pero vosotros tampoco. Ejeje, tío. A ver... 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 ¡Suscríbete! Nos hemos llenado de mierda, porque no tiene otro nombre. Saltar, 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 saltar.